Nunca has vivido una noche así. Cabaret, una nueva y deslumbrante producción inmersiva de uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos. Ilse Salas, Irene Azuela, Gustavo Egelhaf, Nacho Taján, Anaía Lue, Alberto Lovnitz, las chicas y los chicos del Kit Kat Club y una espectacular orquesta te esperan de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes.